En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve, Madre, Madre, Hijo, regala por nosotros, pecadores. Amén, 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 amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos damos cuenta que la alegría tiene muchos enemigos. El mensaje del Evangelio es alegría pura. Santo Tomás de Aquino tiene una definición muy hermosa del gozo, de la alegría. Dice que es el encuentro con el bien deseado. Cuando encontramos el bien que necesitábamos, el bien que anhelábamos, la respuesta natural, la respuesta podríamos decir espontánea y reprimible, es la alegría. Y por supuesto, el bien espontáneo, esa alegría espontánea, quiero decir, surge al encuentro con el Señor. Porque Él es nuestro bien propio, nuestro bien máximo, nuestro bien último. Y sin embargo, pues, lamentablemente, hay muchos enemigos para esa alegría. Siempre me gusta ir recapitulando para ubicarnos. Por eso hablábamos de los obstáculos generales, que son los extintores, la impenitencia, la arrogancia y la desesperación. Y luego están las distintas dificultades, ya de un modo más detallado, las dificultades externas que se sintetizan en la secularización. Entonces, hay una secularización intelectual, que es la entronización de la ciencia como única forma de conocimiento válido y público. Hay una secularización política, que es el laicismo, que quiere desterrar de la escena pública todo lo que sea religión. Quiere recluirlo al ámbito de lo privado, pero luego redefine continuamente lo privado, de manera que el efecto es de torniquetes, de asfixia. Se trata de asfixiar a la iglesia, de asfixiar el mensaje. Me parece gravísimo, por ejemplo, que no se pueda predicar en una plaza pública en Londres la palabra de Dios. No se puede leer porque eres homófobo y por consiguiente tu palabra no puede ser pronunciada. Y es muy curioso porque eso se considera, eso sucede en países que se consideran de gran libertad. Los países de sociedades abiertas. La famosa expresión que utilizaba Karl Popper en su clásico sociológico, la sociedad abierta y sus enemigos. Entonces, se supone que es una sociedad abierta, pero ya ves cómo el laicismo se considera autorizado para asfixiar. Todo se puede expresar, pero no se le puede decir a una mujer que va a un abortuario, no se le puede decir que no aborte, porque entonces ese es un crimen y hay que encarcelar a esa persona. Entonces, y eso es una sociedad abierta, no es una sociedad abierta, pero en las escuelas de Francia no se puede, en las escuelas públicas, por supuesto. No se puede evangelizar, no se pueden llevar símbolos religiosos, ni cosa parecida. Ese es el laicismo, que es la versión política de la secularización. Y luego está la secularización social, que es el relativismo o subjetivismo. También hemos hecho un pequeño recorrido para darnos cuenta que el relativismo no es que todo sea relativo, sino que cambian las certezas. Y las certezas que se pretenden sostener son aquellas que afirman una cierta idea de libertad, de una cierta idea de ley. Eso es lo esencial dentro del relativismo. Bueno, esos son los desafíos externos. Luego vamos con los desafíos internos y los hemos dividido en dos. La parte que tiene que ver con los principales responsables de la evangelización, a veces llamados agentes de pastoral. Ahí están los laicos más preparados, laicos formados. Me dio tanta tristeza en una misión cerca a Los Ángeles, un grupo de católicos carismáticos, ciertamente gente muy entusiasmada con el evangelio. Entonces las dioses les dicen, no, ustedes necesitan formación. Ustedes no pueden quedarse únicamente en términos de el aplauso y la difusión del espíritu y llore que llore. Ustedes necesitan formación. Me parece muy bien, estamos de acuerdo. Esa experiencia puede ser muy bella, la experiencia carismática, a la cual yo mismo le debo mucho, pero no se puede quedar uno solo en sentimentalismo. Entonces los envían a formación. La formación es en un centro diosesano, donde en la primera clase les dicen que el demonio no existe, que los milagros son imposibles, que la transubstanciación es una palabra que nadie entiende, entonces hay que cambiar esa palabra. Y esos son los laicos formados. La idea en esa diócesis es que los laicos formados puedan hablar el mismo lenguaje de los sacerdotes, que en su mayoría son incrédulos. Entonces tenemos que tomar conciencia de las dimensiones de este problema, porque también las comunidades religiosas buscan a dónde enviar su gente. Y en una comunidad religiosa hay que tener gente preparada. Pero muchas veces esa preparación lo que hace es crear un abismo entre la fe sencilla que la persona tenía y lo que ahora se llama una fe adulta. Y sí, la fe tiene que formarse, pero es formarse, no es deformarse, ni romperse, ni extinguirse. A mí me preocupa mucho eso, ¿no? Escuchar a un sacerdote muy preparado que escribe, ya no escribe, pero escribía mucho en el periódico El Tiempo, no diga el nombre, por favor, que esto lo estamos grabando, no diga el nombre. Y este padrecito, en este mismo lugar, me decía, no, es que hay muchas cosas que no son, pero es que no se le puede decir a la gente todavía, ¿no? No se le puede decir a la gente todavía. Entonces, como quien dice, ya sabemos que no hay resurrección, pero cállese la boca, eso no se puede decir, porque se nos desocupan los templos, o yo no sé, viene un trauma. Entonces, hay que ir poco a poco, llevando a la gente a que descubra que todo era falso, ¿no? Pero poco a poco, poco a poco, hay que irlos llevando. Esa fue una conversación bastante tensa, como ustedes se podrán imaginar. Pero eso está sucediendo, y esas son las personas que forman laicos, y esos son los lugares donde las hermanas hacen sus maestrías y sus doctorados, y esos son los lugares donde los frailes aprenden, y llegan después con grandes títulos a decir, bueno, ahora sí, escúchenme, que ahora sí les voy a contar, escuchadme, islas, atended pueblos lejanos, ¿no? Un poquito complicada la cosa. Entonces, ahí aparece, todavía está en nuestro tablero, una lista de esas dificultades, la hermenéutica de la ruptura, el modernismo que sigue vivo. Acuérdate que lo propio del modernismo es que la fe no tiene una expresión definitiva, sino que tiene que irse continuamente redefiniendo en función del lenguaje las categorías y las preferencias de cada tiempo. Entonces, como en nuestro tiempo nadie va a creer en concepción virginal, pues qué concepción virginal, ni qué virginidad de María, ni qué nada, pero eso no se le puede decir todavía a la gente, si la gente no está preparada para eso. Entonces, ya sabemos que María no fue virgen, pero eso no se puede decir, nadie lo diga, todos callados, con ujura de silencio, y poco a poco se irá contando a los demás. Estas son dificultades graves, son dificultades graves que piden un gran discernimiento, especialmente en las instancias de gobierno. Yo creo, adelantándome a lo que vamos a decir después, que es la parte como práctica y de decisiones, yo creo que los gobiernos diocesanos, provinciales, en los gobiernos de las congregaciones, realmente tienen que seleccionar mucho mejor a dónde están enviando su gente, y yo creo que, así como hacen los de la informática, ese término es de los ingenieros de sistemas, las listas negras y las listas blancas, hay que tener listas negras y listas blancas, hay que tener instituciones a las cuales se dice aquí no vamos a mandar nuestra gente, y hay que tener instituciones a las que decimos estas son más seguras, porque este es un asunto de protegernos, cuando ya se habla de extinción de cerca de la mitad de las comunidades religiosas en Estados Unidos, y más del 80% de las comunidades de vida activa en un país como Irlanda, la católica Irlanda, pues uno ve que esto no es un juego, este es un asunto de supervivencia, y si no hay una recuperación seria y consistente de una fe viva, una fe cargada de amor y de fidelidad a la Iglesia, por supuesto en el deseo de servir a la gente, en el deseo de servir a nuestro pueblo, es que a veces la gente cree que cuando uno habla de ortodoxia, es que uno se va a alejar del pueblo, todo lo contrario, yo mismo acabo de llegar, estaba la semana pasada en esta misión allá en Gachantibá, y eso es rural, ese es nuestro pueblo, yo sé lo que es nuestro pueblo, eso no me van a engañar a mí tan fácilmente, y uno se da cuenta que la gente tiene lo que dice, lo que dice el Vaticano II, la gente tiene el sentido de la fe, y la gente sabe que cuando llega un padrecito con esas teorías de que la Eucaristía es un símbolo, y que la Resurrección no fue Resurrección, la gente se siente ofendida, desconcertada, confundida, entonces nadie piense que esos estudios supuestamente altos, que esos altos estudios, son una manera de responder al pueblo, no, es una manera de traicionar al pueblo, entonces nosotros tenemos que preparar nuestra gente, dentro de la más pura ortodoxia, porque la más pura ortodoxia es la base de la más pura ortopraxis, cuanto más clara está nuestra fe, pues más fuerte es la manera como podemos transmitir ese mensaje a nuestros demás hermanos, bueno, esto sucede en los agentes de pastoral, incluyendo laicos, porque también los laicos hacen carrera, eso me contaban allá los días, me contaban allá mis amigos de California, me decían, cómo la gente, cómo muchos dentro de esas escuelas de formación que hay en varias diócesis de Estados Unidos, hay unas pocas que son buenas, pero hay muchas que son muy regulares y que me perdonen, pero las cosas hay que decirlas, y entonces resulta que la gente, la mayoría de los que están ahí son laicos, pero son laicos que porque tienen una especialización y un máster, ya saben más que el Papa, eso tienen pero clarísimo todo, entonces cuando aquí se habla de carrierismo, y de que eso de que la gente va ascendiendo y se le va subiendo el cargo a la cabeza, eso no son sólo los sacerdotes ni los obispos, hay laicos que están trabajando en nuestras instituciones, especialmente en lo que tiene que ver con asuntos de dirección y de gestión, y también se le sube, se le sube su cargo a la cabeza, y después toca pedirles permiso para ver si nos dejan hablar, porque ya casi no nos dejan hablar. Bueno, hay otras dificultades que son más generalizadas, no sólo en los agentes de pastoral, la tentación del orientalismo, el orientalismo, métodos de meditación, el budismo zen, yoga, y toda la gran corriente de la nueva era. Sobre esto se ha hablado mucho, yo creo que, o yo espero que haya suficiente claridad sobre los peligros que eso tiene, y lo único que a mí me llama la atención, es la naturalidad con que la gente empiece a utilizar ese lenguaje. Yo tengo una prima, por ejemplo, que ella no es católica desde su infancia, creo yo, dejó la iglesia católica por asuntos de la familia. Digamos que tenemos una buena relación junto con los demás primos, y ella, pues supuestamente los evangélicos o protestantes son pegados a la Biblia, se supone que por eso nació el protestantismo, pero no hace mucho mandaba un correo y decía, bueno, les cuento que por fin empecé mis clases de yoga. Es decir, que eso se ve lo más natural, la gente no le ve ningún problema, ningún problema a eso. Yo creo, y de nuevo me estoy adelantando a la parte práctica, yo creo que hay que tener mucho cuidado en el sentido de que muchas personas, también dentro de nuestras comunidades, creen que son métodos como auxiliares, entonces como que yo puedo hacer un poquito de budismo zen, pero es únicamente para concentrarme, o para recogerme, o no sé qué. Ahí hay que dar orientaciones prácticas, porque eso trae ciertas confusiones. Yo durante unos años, hace tiempo, estuve ofreciendo alguna guía, creo que al fin no serví para gran cosa, para ser sinceros, pero yo traté de ofrecer una guía a una hermana que estaba muy metida en asuntos de gnosis, eso es bravo, eso es bravo, eso se adueña de la cabeza de las personas y no sale fácilmente, ese es de los demonios que no sale fácil. Entonces hay mucha gente que está metida en este orientalismo, es decir, cansados del materialismo, cansados del consumismo, necesitan algo espiritual, pero como tienen tantos prejuicios en contra de la iglesia, porque todos los curas son pederastas, todas las monjas son amargadas, el Vaticano está podrido de plata, África no ha recibido sino pésimos consejos del Papa, entonces la gente no se vuelve al cristianismo, pero necesita espiritualidad, entonces la gran respuesta es aclamar al Dalai Lama, el Dalai Lama ese sí, ese sí es maravilloso, ese sí el Dalai Lama es lo último. Bueno, otra dificultad que tenemos, hay un problema serio de sectas, ahí he puesto abreviaturas, sectas implícitas y explícitas, las sectas explícitas son de las que habla el documento de Aparecida, el famoso problema que sigue, que va en crecimiento, que va en crecimiento, el tema de las sectas es grave, porque se calcula que en los últimos 20 años, la iglesia ha perdido entre el 10 y el 15% de sus fieles, y esa cifra no tiende a mejorar, sin embargo hay algo que es alentador, y yo tendré que seguir mencionando aquí a Gachantibá, me contaban algunos de los católicos de este pequeño poblado, me decían que por allá en una esquina del pueblo estaban construyendo una sede, hace unos años, hace unos 4 o 5 años empezaron a construir la gran sede, de alguna de estas iglesias evangélica o cuadrangular o de Cristo científico o alguna de esas, querían construir pues su gran sede, oiga y les llegó este padrecito, este padre que se ha dedicado mucho a la predicación, y a los cursos bíblicos, y a hacer asambleas, y a reunir los grupos, oiga y se quedaron sin financiación, entonces estaban felices los católicos estos, porque los protestantes después de meterse en su deuda, no habían podido terminar el edificio, se cumplió lo del evangelio, se pusieron a construir y no pudieron acabar, porque la gente se les salió, y yo creo que eso es importante que se sepa, y es una señal de esperanza, mire ahí donde hay coherencia y predicación, ahí donde hay comunidad y hay alegría, la gente se queda en la iglesia, o vuelve a la iglesia, porque eso fue lo que sucedió de hecho en esta población, no es sólo que muchos se han quedado, sino que muchos han retornado a la iglesia, entonces yo creo que esa es una señal importante, eso en cuanto a las sectas que aquí llamamos explícitas, pero también hay sectas implícitas que tienen otro nombre más conocido, mentalidad sectaria, a veces en nuestra iglesia católica se mete una mentalidad sectaria, entonces hay algunos por ejemplo, que no son lefebristas, pero entonces tienen como tanta simpatía, a ese modo de celebración y a ese estilo de vida, que se convierten como en una secta, la mentalidad sectaria es muy peligrosa, yo no sé si es más peligrosa que las sectas explícitas, porque la secta explícita por lo menos se ve dónde está, en cambio las sectas implícitas o la mentalidad sectaria, como que se queda enquistada dentro del corazón mismo de la iglesia, y nos va dividiendo, y ese es un tema que preocupa mucho, señales, a ver, demos unas pistas de qué tipo de cosas tiene la mentalidad sectaria, mire por ejemplo esto, hay un cierto movimiento, del cual no diremos el nombre si lo conocen ustedes o yo, hay un cierto movimiento que intenta pues captar vocaciones, como todos, todos queremos vocaciones obviamente, pero entonces vienen unos artilugios, vienen unas artimañas de manipulación mental, y eso es preocupante, por ejemplo esto mire, reciben gran número de candidatas, este es un movimiento que es bastante, bastante conservador, bastante de derechas, reciben bastantes candidatas, y hacen unos retiros espirituales de mucho silencio, y bueno, empezaron su aspirantado, postulantado, lo que sea, obviamente toda persona tiene dificultades, o la gran mayoría de las personas, tienen dificultades, tienen dudas, tienen preguntas, entonces sabe cómo hacen en esta comunidad, apenas una muchacha expresa que, madre, estoy como un poco dudosa, pones en riesgo tu salvación eterna, acuérdate que traicionar tu vocación, es destinarte al infierno, mire esa manera, mire esa manipulación psicológica, que eso no es católico, eso no es de nuestra fe, eso es pura manipulación mental, eso es pura presión psicológica, y entonces muchas de estas personas, con una amargura, y con una tristeza, y con unos complejos terribles, pero si yo me salgo de aquí, me condeno, eso es pura secta, eso es pura manipulación mental, y eso sucede, eso sucede, es también mentalidad sectaria, lo que a veces pasa, en algunos movimientos, que tienen, una forma específica de evangelización, y entonces consideran, que el que no haya pasado, por esa determinada experiencia de ellos, ese no es cristiano, entonces a mí me pasó hace años, con una joven, que era muy entusiasta, del camino neocatecumenal, ustedes saben que el camino neocatecumenal, el movimiento fundado por Kiko Arguello, pues tiene su liturgia, muy cuidada, muy especial, pero también muy de ellos, es una liturgia muy de ellos, y ahí no entra cualquiera, en la misa neocatecumenal, que suele celebrarse el sábado, por la noche, no puede entrar cualquiera, eso hay que tener, como una iniciación, para entrar ahí, pero, bueno, a mí una vez me recibieron, porque era sacerdote, entonces, no, 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 me permitieron, pues entrar a su misa, y, y realmente muy linda, y con una predicación preciosa, y muy bien, muy bien todo, yo no tengo queja de eso, pero me llamaba la atención, que esta amiga mía, que después entró de religiosa, entre otras cosas, esta amiga mía me decía, bueno, pues ahora te toca, ya que conoces, ahora, tienes que entrar a una comunidad, yo le dije, ¿cómo que entrar a una comunidad? Si yo estoy en una comunidad, si yo tengo, yo tengo una comunidad, y estoy muy feliz en mi comunidad, no, 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 comunidad, comunidad de verdad, o sea, lo que usted tiene, no es comunidad, una comunidad de verdad, es una comunidad neocatecumenal, si no es comunidad neocatecumenal, usted no tiene comunidad, ah, entonces, en ocho siglos, los dominicos, no sabemos que es comunidad, pues no tenemos ni idea, que es comunidad los dominicos, porque la única comunidad, es la neocatecumenal, yo reconozco, que esa no es la manera, como piensan todos, los neocatecumenales, hay gente mucho más formada, y mucho más madura, en eso, pero son expresiones, de lo que estamos diciendo aquí, mentalidad sectaria, ¿no? A veces, en los carismáticos, sobre todo de hace un tiempo, ahora ya mucho menos, pero, pero cuando yo estaba, en mis años mozos, yo me acuerdo, que había esa mentalidad, y entonces la gente, distinguía muy bien, y se hablaba, con mucha naturalidad, oh, yo cuantas veces oí eso, bueno, estuvo en misa, pues no era un sacerdote, renovado, pero bueno, hizo lo que pudo, ¿no? Es decir, fíjate que es lo mismo, los de izquierda, los de derecha, los de arriba, los de abajo, todos son iguales, ya estos también pensaban, que si la misa, no era carismática, no era la, all right más, ¿no? No es la verdadera misa, pero bueno, el padrecito, pues hizo lo que pudo, como no es renovado, ¿no? Es un sacerdote, que no es renovado, no conoce el Espíritu Santo, entonces, pero bueno, él ahí celebró, él ahí celebró, hizo lo que pudo, eso es mentalidad sectaria, como quien dice, únicamente conoce el Espíritu Santo, el que esté en el grupo carismático, y ese peligro existe con muchos grupos, en general son grupos buenos, pero la tentación sectaria siempre está, y en eso, educar en el amor a la iglesia entera, es una de las tareas principales, de una buena evangelización hoy, hay que evangelizar, con el sentido de iglesia grande, que la iglesia no es únicamente, lo que yo he conocido, mire, hay cosas maravillosas que se están haciendo con los retiros de Maús, hay cosas maravillosas que se hacen en muchos sitios con los cursillos de cristiandad, eso está reviviendo en muchos sitios y se hacen muy buenos, hay cosas muy buenas que se están haciendo con lazos de amor mariano, es un grupo relativamente reciente, y ha tenido una obra tan hermosa y le ha hecho tanto bien a tanta gente, pero siempre hay que estar en guardia, porque la mentalidad, la mentalidad sectaria a veces se mete, y entonces yo ya tengo alguna persona que ya con los retiros de Maús, no que esa sea la espiritualidad, de los retiros de Maús, pero ya hay gente que me ha dicho, mire Padre, mientras usted no haga el retiro de Maús, realmente usted no conoce lo que es verdaderamente conversión, uno entiende que esa es una manera de hablar, pero detrás de esa manera de hablar, se va afianzando una cierta mentalidad sectaria, a veces con la teología de la liberación pasaba lo mismo, entonces había una reunión de la CRC, llego yo a la reunión de la CRC, y me saluda una hermana muy querida ella, con una bufanda multicolor, con tipos indígenas, modelos indígenas en la bufanda, unas sandalias hechas por los guambianos, y ya yo más o menos iba entendiendo por dónde iba, y me saluda la hermana y me dice, bueno, bueno Fray, porque yo a usted no le voy a decir Padre, ella es muy cercana al Evangelio, claro, Jesús dice que no le digamos Padre a nadie, entonces ella no me va a decir Padre, bueno, ya uno no le pone cuidado a eso, Fray, y usted en qué línea va, fíjese, eso es pura mentalidad sectaria, en qué línea va, usted es verticalista, claro, cuando lo venga uno con hábito, yo me imagino que ella, de una vez me hizo todo el scan, ¿no?, me escaneó de arriba a abajo, así como yo la tenía escaneada de arriba a abajo, y ella también, nos escaneamos mutuamente con la hermanita, entonces ella me escaneó, me vio con hábito, como me dijo una vez, supongo que en chiste un compañero dominico, me dijo, ay, a usted se le nota la godarría, decía él, entonces como a mí se me nota, así lo conservador, y lo no sé qué, según dice este Padre, la hermanita de una vez, me escaneó de arriba a abajo, me miró, y de una vez me hizo la pregunta, para saber a qué atenerse, porque como estaban haciendo los grupos de reflexión, entonces, ¿qué vamos a reflexionar con un medieval? No, 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 por Dios, reflexionar con un inquisidor, jamás, jamás, hay que saber cuál es la línea que lleva el Padre, a ver, cuál es la línea suya, usted es verticalista o es pueblo de Dios, usted cómo es, entonces yo le dije, soy verticalista, ya ella descansó, porque entonces ya me podía sacar de su grupo, ya cuando yo era, claro, yo le dije así por molestar, pero entonces ya ella descansó, ya se sabe que con este no hay que meterse, eso es pura mentalidad sectaria, y así nos volvemos, y uno puede volverse así también para el otro lado, porque uno también tiene que preguntarse, oiga, y esas personas, no tienen también un mensaje que darnos a nosotros, porque esas personas, que quizás pueden tener algunas ideas con las que uno no esté de acuerdo, o ideas francamente equivocadas, pero también esas personas tienen algo que decirnos, entonces, en la lucha contra la mentalidad sectaria, tiene que ser de todos, siempre, siempre tenemos que ponernos en la tarea de ver cómo uno supera sus propios prejuicios, porque está en el corazón humano la tendencia de agruparnos, nosotros los verticalistas, nosotros los del hábito, nosotros los del Vaticano II, y entonces cuando nos empezamos a agrupar así por nosotros, entonces llegan otros y dicen, bueno, nosotros somos los de la All Right Mass, nosotros somos los de la misa verdadera, entonces llevamos dos problemas que son problemas serios, y son problemas que implican cambios en nuestra manera de dar la catequesis, cómo enseñar a amar a Cristo, a la Iglesia, al Espíritu, siempre con esa mentalidad de ver, qué puedo yo encontrar de bueno, con discernimiento, porque tampoco se trata de juntar todo con todo, y no todo se puede admitir, pero cómo podemos formarnos, es una pregunta muy importante, cómo podemos formar también nuestra gente, nuestros religiosos, religiosas, para que tengan al mismo tiempo discernimiento y apertura, no es fácil, que tengan una gran claridad, porque no todo puede admitirse, pero a la vez que tengan una gran apertura, y una gran capacidad de aprender de todos, aprender también de esas sandalias del guambiano, aprender de esa bufanda, aprender del hábito, y descubrir qué es lo esencial y qué es lo accidental, y avanzar juntos como familia de Dios, ese es un desafío muy grande y muy importante. El tema de las sectas nos lleva a otro tema, que es el tema de la politización, hoy es menos fuerte, en ciertos sentidos menos fuerte, pero sigue subsistiendo, el tema de la politización, muchas personas definían el Evangelio por su capacidad de impacto en el conjunto de la sociedad, entonces si la evangelización no está produciendo comunidades en las cuales se rompen los esquemas capitalistas, no estamos evangelizando, donde se tomaba en aquella época como criterio, el avance de una especie de socialismo, de socialismo cristiano o algo parecido, y en muchos casos, se trata realmente de una opción puramente política, entonces ese asunto es delicado, ese asunto es delicado, y también está la otra politización, la politización de derecha, sobre todo toman como banderas algunos escritos, los documentos del Papa San Pío X, el Papa que luchó contra el modernismo, son documentos que se utilizan a veces como verdaderas herramientas políticas, documentos del Papa Pío XII, se utilizan, la Virgen de Fátima por supuesto, la Virgen de Fátima, porque como Nuestra Señora en Fátima habló en contra del comunismo, pues entonces eso significa que el comunismo y el socialismo, y todo lo que no sea de tendencia de derecha, entonces es del demonio y hay que atacarlo, y yo creo que eso también es politización, y a veces se le quiere poner terciada a la Virgen una bandera, que puede ser la bandera de Franco, que puede ser la bandera del Partido Conservador, o que puede ser la bandera de lo que sea, y esa politización existe también, a veces es muy difícil manejar esos temas, en el Colegio San Fasón, que yo no sé si ustedes conocen, es un colegio muy bueno, muy interesante, que tienen las hermanas de la presentación, allá por la 170, estábamos en un congreso en defensa de la vida, un hermoso congreso en la defensa de la vida, la defensa del no nacido, muy bonito, yo fui uno de los invitados allá para alguna predicación, y antes o después de la charla que me tocaba a mí, la conferencia que me tocaba a mí, se acerca un político, en campaña, porque eso fue poco antes de unas elecciones, y entonces me dice, yo pertenezco al movimiento, digamos el nombre, Laicos por Colombia, yo pertenezco a Laicos por Colombia, y entonces tenemos un mensaje muy importante, queremos el apoyo suyo, Padre, por supuesto ahí lo llenan a uno de elogios, usted es un líder, y a usted la gente lo escucha, y a usted la gente lo sigue, y uno empieza a sentir una desconfianza, porque realmente lo que esta persona quería, era que yo tomara el micrófono y les dijera, que ser cristiano significa votar por Laicos por Colombia, y es el problema, y fíjese un detalle, la plataforma, la plataforma de ideas, que este hombre me presentaba, por supuesto que era totalmente la de la iglesia, o sea yo no tenía nada que objetarle a las ideas que él presentaba, pero yo no hice lo que él me pedía, y no lo hice por una razón, en el momento en el que la iglesia endosa, apoya, patrocina una postura política, se declara enemiga de todas las demás posturas políticas, y en eso ya tenemos una experiencia amarguísima en Colombia, cuando avanzaba el Partido Liberal, que se volvió por supuesto mayoritario, y el Partido Liberal pues tiene unas credenciales detestables en nuestro país, porque el Partido Liberal viene del pragmatismo, y viene del utilitarismo del siglo XIX, viene de John Stuart Mill, y viene de Bentham, y viene de todos estos utilitaristas del siglo XIX, y es un partido ateo, claramente en su nacimiento, completamente ateo, o sea que las credenciales del Partido Liberal son pésimas para presentarse ante la iglesia católica, pero la pésima idea que entonces tuvo la iglesia católica fue casarse con el Partido Conservador, y eso fue un desastre, porque cuanto más se casaba la iglesia con el Partido Conservador, más le estaba diciendo a los liberales sean enemigos nuestros, y de esas enemistades todavía tenemos, entonces hay una cantidad de escritores, y de periodistas que son de familia liberal, y que son los dueños de los grandes medios de comunicación hoy en Colombia, y que trabajo para que esa gente presente un reporte, llamémoslo relativamente objetivo e imparcial de las cosas de la iglesia, sobre todo en la época de nuestro Papa Benedicto, qué manera de ensañarse contra la iglesia, ustedes se dieron cuenta, esto lo he comentado en otras oportunidades, ustedes se dieron cuenta cómo en la época del Papa Benedicto, la única noticia cuando el Papa iba a un sitio era, se reunió con las víctimas de pederastia, es decir, el Papa puede ir a un sitio, y puede presentar, toda una catequesis preciosa sobre la necesidad de un arte renovado en el cristianismo, eso no importa, puede reunirse con los jóvenes para darles esperanza en la vida matrimonial, puede reunirse con las comunidades religiosas para darles gracias por su trabajo en la salud, eso no es noticia, de todo lo que hizo el Papa, la única noticia era, se reunió con las víctimas, y entonces obviamente si se reunió con las víctimas hay que entrevistar las víctimas, entonces cada mes y medio por tarde nos tenían otra noticia con las víctimas en Malta, las víctimas en Inglaterra, las víctimas en Alemania, las víctimas en Camerún, de manera que el ataque fue frontal, bueno, ese odio a la iglesia en buena parte es la respuesta a una opción que tomó la iglesia jerárquica, cuando dijo, bueno, nosotros nos quedamos con el partido conservador, entonces fíjense cómo es fácil esa trampa, y yo la viví, en ese momento, en ese congreso yo la viví, ¿por qué? porque viene una persona y me presenta exactamente la enseñanza de la iglesia, es que este buen hombre, porque yo no creo que sea un mal hombre, este buen hombre realmente lo que me presentó como plataforma de su partido político, ¿sabe cuál era? ¿sabe qué era? me presenta Evangelium Vitae, o sea, frases literalmente sacadas de Juan Pablo II, ¿yo cómo puedo decir que eso está mal? está buenísimo, pero en el momento en el que yo agarre un micrófono y diga, mis hermanos, tenemos un partido que nos va a representar en el congreso, les invito a ver todos a votar por tal partido, en ese momento, yo no estoy favoreciendo simplemente una doctrina, estoy declarándole la guerra a muchas otras, esta es una parte del pensamiento de Benedicto que mucha gente no ha entendido, y que es muy difícil de explicar, y además los ejemplos no le salieron todos bien a Benedicto cuando habló de esto, porque él tomó como ejemplo en un momento dado a los Estados Unidos de América, y resulta que poco después de que él tomó ese ejemplo, Estados Unidos se ha vuelto terriblemente enemigo de la enseñanza de la iglesia en muchas cosas, pero bueno, lo que quería decir el Papa con esto de la saludable separación entre la iglesia y el Estado, es lo que estamos explicando acá, mucha gente se pregunta, y esta es una rabia que le tienen los tradicionalistas a Benedicto, mucha gente se pregunta, ¿pero por qué la iglesia no puede declarar que tal partido es el que sí representa? pues la iglesia no puede hacer eso porque no puede declararse enemiga de los demás, y no puede declararse enemiga de los demás, porque los que están en otros partidos políticos, también son llamados a conversión, y también son llamados a experimentar el amor de Cristo, y también son llamados a experimentar el don del Espíritu, entonces eso nadie se lo entendió a Benedicto, ¿por qué es indispensable que haya una real separación y una real independencia? Además tenemos otro problema de la politización, que eso yo lo explico siempre con mi amigo un sacerdote, que está al sur del Huila, este es un padrecito muy activo, yo admiro a muchos de esos padres que se mueven de un modo maravilloso, y entonces el hombre logró una emisora, una emisora comunitaria, porque él dijo hay que evangelizar con los nuevos medios, entonces emisora comunitaria, muy bien su emisora transmitiendo, yo supe de él porque me decía que él bajaba de internet predicaciones mías, y que si las podía pasar por la radio, yo le dije que por supuesto lo que pudiera servir, bueno digamos que nos hicimos relativamente amigos, el padre para montar su emisora necesitaba unos buenos millones, entonces ¿qué pasó? yo creo que esto es como una parábola, pero una parábola que sucedió, no es inventada, resulta que el hombre necesitaba unos buenos millones, entonces claro, él organizó un gran bazar, una gran actividad para reunir dinero para la emisora, el gran bazar produjo 3 millones 100 mil pesos, bueno a los 6 meses hizo otro bazar, pero ya la gente empezaba a cansarse bazares, entonces recogió 2 millones 400 mil pesos, y el tercer bazar a duras penas cubrió gastos, entonces él se dio cuenta que a punta de bazares, no iba a tener manera de sostener su emisora, entonces empezó a trabajar en otra línea, ¿la línea de qué? de las donaciones, obviamente como en muchos lugares de Colombia, hay personas que tienen unas buenas tierras, tienen unos buenos ganados, tienen buenos ingresos, entonces este señor fue a tocar puertas, y efectivamente por ahí se encontró una familia muy católica, que le dijo, padre nosotros hemos visto los esfuerzos suyos, creemos que usted es una persona sincera, permítame padre, para que empecemos a conversar este chequecito, 30 millones de pesos, es decir, lo que él no iba a hacer en 10 años de bazares, bueno, con esos 30 millones ya él pudo empezar, ya más en serio, luego otras donaciones, mejor dicho se volvieron muy amigos, pero por ahí va la política, espere y verá que esto tiene un desenlace, resulta que el señor de esa casa, un hombre con buenos recursos económicos, le tentó el gusanillo de la política, porque usted sabe que el que tiene poder económico, quiere poder político, el que tiene poder político, quiere poder en la comunicación, en los más media, entonces el hombre este decidió lanzarse para la cámara, me parece que fue, que es lo primero que suelen hacer, para la cámara de representantes, y adivine que le dijo al padre, entonces fue a la emisora, y le dijo, padre, figúrese usted que, tenemos que trabajar realmente, por levantar la moral, ¿no? Cuánta corrupción, padre, si se ha dado cuenta, cuánta corrupción, es que ahora, les enseñan a las niñas, en primer lugar es a pecar, y los niños es a corromperlos, y la juventud está muy desorientada, y el padre, sí, sí, claro, tráiganos otro tinto, por favor, aquí para el caballero, y finalmente ya soltó lo que venía a decirle, y lo que venía a decirle es, yo le traje esta pequeña grabación, porque necesitamos, necesitamos, pues afianzar, porque los valores cristianos, ¿ve? Los valores, padre, tenemos que luchar por los valores, yo no me voy a presentar como, yo no me voy a presentar como iglesia católica, ni como nada, pero usted me conoce, padre, usted sabe quién soy, cierto, usted sabe quién soy yo, entonces, yo simplemente, quiero que usted me ayude con eso, realmente la emisora suya, que, que mi esposa tan bella, ya no es cierto, mija, la, mire, nosotros hemos apoyado, usted es testigo, padre, todo lo que le hemos apoyado a la emisora, y el hombre ahí con la esposa, y efectivamente a esas alturas, yo no sé si ya le habían dado cien, doscientos millones de pesos, y pásenos estas grabaciones, pero pásenos estas grabaciones, porque claro, esa emisora ya con todo ese dinero que le habían inyectado, tenía un gran poder de penetración, y entonces, ahí sí como dicen, como dice el refrán, es en Estados Unidos, no hay un almuerzo gratis, ¿no? y entonces, bueno padre, necesitamos que nos pase estas grabaciones, y el padre entra a sudar frío, ahora yo qué hago, ahora yo qué hago, porque esa era una emisora, que realmente no pasaba propaganda, o pasaba cosas mínimas, pero ponerse en campaña política, pues como que tampoco, finalmente el padre hizo su rato de hora santa, se puso frente al santísimo, y le dijo a este hombre, mire, es que yo no puedo hacer eso, porque si la emisora, el mismo argumento que estamos diciendo, si esta emisora, se casa con usted, pues los que no están con usted, sino en los otros partidos políticos, me declaran la guerra a la emisora, y le declaran la guerra al cura, y le declaran la guerra a la iglesia, y yo tengo que ser el cura de todos, padre, o sea, no me va a pasar, padre, no me va a pasar los clipsitos, pero padre, son, mire, cada cuña dura dos minutos, que la pase tres, cuatro veces al día, son ocho minutos al día, padre, como es posible, ya el otro, entonces ya no era, el somos amigos, no, sino es, el capataz, ya es el capataz, porque como yo lo financio a usted, como yo lo sostengo a usted, entonces usted me hace el favor, y me pasa mis ocho minutos, oiga, el cura fue capaz de sostenerse en que no, pero ustedes saben lo que pasó, se acabó toda donación, entonces, es muy fácil caer en la politización, es muy, muy fácil caer en la politización, es muy fácil, a través de los mecanismos de la economía, a través de tantos otros mecanismos, porque son dioses de este mundo, son dioses de este mundo, que son poderosos, y junto a la politización hay otra palabra que podríamos poner ahí, y es el Dios dinero, que también tiene una, una gran, una gran influencia, me acuerdo en el capítulo general que tuvimos los dominicos en el año 2001, al cual bendito Dios pude asistir, uno de los temas que me impactó mucho, pero positivamente, fue la honestidad de muchos de mis hermanos dominicos, precisamente europeos, cuando ellos dijeron, mire, es que hemos llegado a la conclusión, de que algunas de las instituciones financieras, en donde estamos poniendo nuestro dinero, están financiando guerra, en esa época era en Kosovo, o en Serbia, o en una cosa de esas, entonces decían, ¿a quién estamos apoyando realmente con nuestro dinero? ¿de quién estamos dependiendo? Ese es un tema, ese es un tema complejo, o sea, no sucumbir al ídolo del dinero es complicado, hay editoriales católicas, que yo creo que están sucumbiendo al Dios dinero, cuando yo veo, que se difunden tantos escritos, de esto que dijimos aquí, de la discontinuidad teológica, yo hablé, con el jefe para el país, de una editorial, muy prestigiosa, y es así, no diremos el nombre, pero tiene muchas librerías, en todas partes, fui allá, y yo hablé con el director nacional, con este sacerdote, yo hablé con él, y le dije, padre, mire, le estoy diciendo los problemas doctrinales, que tiene Ansel Green, los problemas doctrinales, que hay aquí, aquí, padre, yo no me estoy inventando eso, ustedes están vendiendo eso, pero es que resulta, que es el autor de moda, es que resulta, que el autor, entre comillas, católico, del que más se está vendiendo, es ese señor, ve, entonces, el dinero, el dinero, cerrar esa llave, es muy difícil, y entonces, el padre, yo veía, el padrecito, me dio un pesar, yo lo veía, que él se daba cuenta, porque tonto no es, él no es tonto, él se daba cuenta del problema, pero él sabía, que él también tiene que presentar, un informe de gestión, como nos pasa a todos, en las comunidades, y usted sabe, que cuando un rector, de universidad termina, tiene que decir, yo recibí una universidad, con un presupuesto, de 30 mil millones, y ahora entrego, una universidad, con un presupuesto, de 40 mil millones, ya pueden aplaudir, y ese es el espíritu, del mundo, que se nos mete, y la rectora exitosa, es la que tiene, cifras positivas, y la que dirige, publicaciones, la de la editorial, para hacer, para tener, un buen informe, de gestión, que le toca decir, pues cuando yo recibí, esta librería, aquí estábamos, vendiendo, en promedio, unos 40, 41 millones, al mes, pero ahora, estamos vendiendo, 55 millones, ah, que bueno, que bueno, nosotros, nos centramos, insensiblemente, nos centramos, a esos temas, de politiquería, y de, y de economía, turbia, oiga, y al final, entonces, el padre este, encontró, por donde salirse, o lo que él creyó, que era salirse, él dijo, no pues, como el Vaticano, no se ha pronunciado, en contra, yo creo, que por ahora, se puede seguir, no, cuando ya llegue, pues, así una cosa muy seria, que diga, entonces, pues, habrá que actuar, pero por ahora, por ahora, pues padre, entienda, que yo tengo que presentar, un informe de gestión, los tales informes de gestión, cuánto daño nos hacen, porque nos volvemos, materialistas, y, y eso no es, el mundo lejano, allá, de los supermercados, no, nosotros, nos volvemos materialistas, porque a veces, lo único que miramos, en un presupuesto, es si las cifras, se fueron para arriba, o se fueron para abajo, pero uno tiene que preguntar, sobre todo, si uno es creyente, y si uno realmente, tiene interés, en la evangelización, uno tiene que preguntarse, por qué las cifras subieron, o por qué las cifras bajaron, y es que es mucha la gente, que está haciendo daño, hay un señor, que ustedes y yo, aprendimos a apreciar mucho, el famoso hermano Cortés, que tiene una cantidad, de caricaturas, muy simpáticas, y yo me acuerdo, que durante años, en catequesis, y en las lecturas, del domingo, se utilizaban, los dibujos de Cortés, mire, es una persona, que yo en este momento, no puedo recomendarle, a nadie, es un desastre, es decir, la cantidad, la cantidad de herejías, que ese señor ha dicho, de lo último que sacó, fue una burla, del bautismo de Cristo, diciendo, que en el bautismo de Cristo, pues en realidad, no había habido, ninguna voz del padre, que eso de oír voces del cielo, eso es de lunáticos, eso lo dice, el hermano Cortés, en una caricatura, muy simpática, pero claro, si usted tiene una librería, y usted tiene, todo un estante, con la colección completa, del hermano Cortés, y usted sabe, que siempre llegan, las hermanitas, las hermanitas de Santa Teresa, las hermanitas de Santa Clara, y de pronto, alguna hermanita de Marí Puspán, puede que, llegan a algunas hermanitas, oiga, y compra y compra, lo de Cortés, y compra y compra, lo de Ansel Green, entonces los ídolos, los ídolos se nos entran, la politización, y la economía, y es ahí, donde nos volvemos infieles, desorientación semántica, que cosa tan dolorosa, y tan compleja, la desorientación semántica, da para un retiro entero, yo tuve un curso, con unos amigos, sacerdotes, de la diócesis de Pereira, ese está publicado, está publicado en mi página, se llama, La Guerra Semántica, son cuatro predicaciones, sobre este solo tema, la desorientación semántica, como hoy, por ejemplo, las palabras, como igualdad, tolerancia, pluralismo, son un desastre, esas palabras, porque, por ejemplo, mucha gente cree, que hay que ser pluralistas, ustedes no me van a creer, lo que les voy a decir, en el año 2001, precisamente, cuando estaba, en el capítulo general, conocí una religiosa, que, ella era muy feliz, de ser dominica, bendito Dios, y muy feliz, de ser norteamericana, ella amaba, su país, entrañablemente, entonces decía, realmente, este es un país, donde se vive la libertad, y es bueno, que haya esa diversidad, es bueno, entonces, yo le dije, como yo soy así, conservador, inquisidor, y no sé cuántas cosas, entonces, yo le dije, bueno, pero la diversidad, tiene límites también, no toda diversidad, es positiva, también hay límites, en la diversidad, y ella dice, pues yo no le veo, mucho límite, no veo mucha necesidad, de limitar eso, por ejemplo, a mí me parece muy bueno, que haya iglesias satánicas, esta es una religiosa, dominica, de otra congregación, no es de la vuestra, una religiosa dominica, que me está diciendo, en mi cara, que bueno que haya, es bueno que haya sectas satánicas, es decir, que haya diversidad, que cada uno, está siguiendo su camino, ese es el pluralismo, eso no me lo estoy inventando, yo iba en el automóvil, yo iba de copiloto, porque ella me estaba llevando, para un mall de esos, un supermercado, donde había que hacer una compra, yo iba de copiloto, yo iba manejando, no tuvo que quitar las manos, del timón, no tuvo que parpadear, para decir, que bueno que hay sectas satánicas, que bueno Estados Unidos, donde todo cabe, para ella es un valor, que haya sectas satánicas, que bueno, somos un país plural, que rico, que interesante, a usted no le parece, que es bonito, mire, aquí tenemos, por ejemplo, el desfile de los transexuales, es una cosa interesante, luego más allá, vienen las familias, papá, mamá, hijos, luego viene la marcha, de las lesbianas, bonito, bonito, todo es colorido, todo es distinto, todo es plural, somos amplios, tenemos la mente abierta, esa es la desorientación semántica, tenemos una mente abierta, abierta, y yo casi le digo, esa no es mente abierta, sino mente espernancada, pero no le diga, y por supuesto, la religión, la religión del supermercado, la religión del supermercado, que es un desastre, la religión del supermercado, está en estas frases, yo soy espiritual, pero no soy religioso, yo soy creyente, pero yo no soy fanático, esas son las frases, de la religión del supermercado, una vez me decía, una señora, que quería entrar, la niña aquí al colegio, porque ahora el Jordán es mixto, entonces ella quería entrar, su muchachita, preciosa, la chiquitita, como una muñequita, quería entrar, su muñequita, allá al colegio, y quería que yo la recomendara, yo prácticamente no la conocía, por ahí como que había asistido a una charla mía, yo no sé, y entonces le pregunto, y pues así como para yo saber algo, a ver con qué cara la recomendaba, por hacerle el favor, le digo, bueno, pero y ustedes que no, nosotros somos un hogar, con muchos valores, claro, el tema de los valores, que eso aparece y reaparece, somos un hogar con muchos valores, ah, que bien, y pero ya cuando a mí me dicen muchos valores, para mí eso ya no significa nada, porque todo el mundo cree que tiene valores, yo hago es preguntas concretas, pero son católicos, claro, padre, claro, casados, felizmente casados, hace 16 años, esta es la menor de mis niñas, y ella con esos hojasos así hermosos que tenía, bueno, y esta es la menor de mis niñas, ah, entonces son un hogar católico, sí, padre, somos un hogar católico, pero no fanáticos, nosotros no somos fanáticos, católicos, pero no fanáticos, entonces ya me entró como espina, y cómo es lo del fanatismo, cómo es, no, pues esa gente que tiene que estar a misa cada ocho días, entonces si uno va a misa cada ocho días es fanático, sí, eso es fanatismo, no, no, pues uno va a misa cuando le nace, cuando uno ve que tiene que ir a misa, porque si no uno es fanático, la desorientación semántica y la religión de supermercado, yo soy cristiano, yo creo en Cristo, sí a Cristo, pero no a la iglesia, entonces, estas son dificultades, esta es la religión de supermercado, son temas que están muy bien analizados, especialmente en el documento de Aparecida, la parte de lo que llamaríamos el ver, en Aparecida es realmente muy buena, por eso creo que no tenemos que extender más eso, cerramos ya nuestro análisis, nos damos cuenta que la alegría, nos damos cuenta que la alegría tiene muchísimos enemigos, y nos damos cuenta que hay una gran tarea, pero por ser ecuménico y citar a un pastor, en una de sus predicaciones, un pastor protestante, no le digas a Cristo, tengo un gran problema, dile a tu problema, tengo un gran Cristo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén.